Tú estás pa' que te vea, eh Y pa' que tú esa movie te la crea, eh Whisky con agua tónica y no crea Que ella se marea Y estás pa' que la vea Si me di cuenta que Qué rico se menea 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 Tú siempre estás bailando sola La música te descontrola Verás que cuando yo te coja Pa' activar la letra roja Yo sé que tú te pones caprichosa Y que en la disco bien loca tú gozas Sin calentar te pones fogosa Vente conmigo pa' hacerte una pila de cosas Pa' hacerte un ser bebé, tú tienes mil maneras Ese movimiento no lo hace cualquier Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Activa, activa como rating Ella tranca su cuerpo con el twerking Está rica como la pepsi Qué rico, qué rico, qué rico se menea Qué rico se menea Qué rico se menea Vente en la cintura, manivela Yo sé que tú la echas como quieras Enséñame tu baile con destreza Pero suavecito que ahora que la noche empieza Te voy a comer si tú sirves la mesa Pégate un poquito, te voy a desarmar, empieza Empieza, empieza Pégate un poquito, te voy a desarmar, empieza Ea, 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 pero que bien tú te menea Ea, 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 ea Te gusta que la gente vea Activa como rating Ella tranca su cuerpo con el twerking Está rica como la pepsi Qué rico, qué rico, qué rico se menea 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 Ta, 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 ey Manuquiro, Manuquiro K-5, la guerrilla, pa Epa Baby La guerrilla, pa Jaja K-5 Prrr 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 Gracias.